¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Concluir con las propuestas de debatirse en el contra de anoche, arribó el presidente de Portugal, Marcelo Ravelo de Sousa, primer gobernante en llegar al territorio dominicano, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En unas breves palabras reveló de Sousa, calificó su visita de histórica, ya que es la primera vez que un presidente portugués viene al país al que lo vio por su buen manejo económico. Así es, y es que en esta cumbre, los temas principales que se van a tratar son justamente la brecha digital y la crisis de Haití. La crisis de Haití y también el tema migratorio. Así que esperemos que de aquí salgan realmente propuestas que ayuden a todos estos países, porque se supone que van a participar 22 mandatarios. Aunque de esos 22, creo que 14 son los que han ya confirmado su asistencia y eso debe de iniciarse ya pues mañana. Mañana debe de iniciar la cumbre, ya algunos han llegado y pues imaginamos que durante el día de hoy pues estarán llegando. Están llegando todos los que faltan, que ya confirmaron que van a participar en esta décimo, 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 décimo octava cumbre. Los números romanos, se están como olvidando. En esta décimo octava cumbre iberoamericana de mandatarios. Sería importante que ellos puntualicen, y me imagino que así será, que van a puntualizar con respecto a la crisis de Haití. Sí, muy bien. Creo que de todos los temas que ellos tienen pensado abordar, este es el tema más relevante. No que los otros no sean importantes, pero ustedes saben que la crisis de Haití es un tema que tenemos aquí mismo, frente a nuestros ojos. Y que realmente pues se espera que todos estos mandatarios juntos, unidos, pues aporten ideas, que pues colaboren con apalear esta crisis. Buscar soluciones, porque algún bajadero, algún bajadero tiene que aparecer, tiene que aparecer. Aquí pues se van a reunir muchas cabezas brillantes y esperamos que salgan muy buenas ideas de este encuentro. Y qué bueno que fue aquí, que es aquí en la República Dominicana, que estamos cerca de Haití, para ver la crisis, señores, que se está viviendo. Que es una crisis que se ha mantenido latente. No ha bajado, si ha bajado ha sido muy poco. Pero es una crisis que está ahí, también las enfermedades, porque al tener estas crisis, aumentan las enfermedades. Entonces, si Haití necesita una mano amiga, necesita que se ayude. Digo una mano amiga porque verdaderamente, señores, ahí entre bandas y todas las cosas que existen, es casi imposible. Pero esperemos que entre tantos mandatarios busquen una solución a este gran problema. Así es. No, esa crisis de Haití, la situación de Haití, los casos son a diario, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que llega un momento en donde tú tienes que enfocarte también ya en otras cosas. En el caso de nosotros, pues también tenemos que enfocarnos en las cosas que pasan aquí en el país. Pero esas situaciones de Haití no cesan, eso no para. Y además, el ser humano como que se va acostumbrando. O sea, cuando tú oyes, por ejemplo, en una zona, por ejemplo, que mataron a uno ayer. ¿Cómo? Como el impacto. Pero si al otro día tú vuelves y escuchas lo mismo, otro, y al otro día el otro, entonces tú como que te vas como acostumbrando ya. Y como que bueno, otro más, otro más. Y no es que no les resta importancia, sino que se va convirtiendo ya en una costumbre. Entonces, ya la situación de los pandilleros en Haití ya es como, es el modo vivendi ya de ese país, lamentablemente. Entonces, pues por eso a veces se cae un poquito el hablar de la situación de los haitianos. Aquí el trabajo migratorio se sigue haciendo, yo diría que no sé si a media o a un cuarto, porque hay muchas cosas y casos que ver en este sentido. Pero pensamos que todo esto será debatido en esta cumbre y reiteramos pues que esperamos que salgan buenas propuestas para que apalear un poquito la situación de Haití. Entre tantos temas y también está el cambio climático, la biodiversidad, o sea, son cosas que, como dicen, también afectan lo que es la alimentación. Y es que verdaderamente no es lo mismo. Y según me dice mami, ¿no?, de que los alimentos de ahora no tienen sabor comparado a los de antes. Eso es así. Entonces, verdaderamente, se está viviendo, estamos viviendo, dice mami, que los muchachos se están alimentando hoy en día con bagazos. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Totalmente de acuerdo. Ella dice que lo que estamos comiendo hoy en día es bagazos. Y no que si saliendo realmente del tema, pero hay una realidad. Por ejemplo, yo decía el día pasado que tú antes, antes, tú compraba una lonja de chuleta y la freía y todo el pedazo. Decía, mmm, esta chuleta por ahí. Pero ya eso no sabe a nada. A nada. Entonces, sí, esa es la situación. Pues, en la cumbre también se va a tocar el tema económico en este sentido. Y se va a tocar ya la problemática que tenemos, no solamente este país, sino algunos otros países de América con el asunto del medio ambiente. Ustedes saben que eso es vital. Aunque muchas veces tocamos esto y la gente lo ve como algo como medio aéreo, como que, ajá. Pero eso es algo vital, ¿eh? Es algo vital para la supervivencia humana. La sequía, que nada más no es en este país, es mundial. Es mundial. Entonces, son temas muy importantes que son de mucha relevancia. Y si tú te pones a escuchar esos comentarios que hacen la gente en relación a la Biblia y a la situación que tenemos. Y es que ustedes, yo sé que ustedes todos han escuchado a alguien decir, la Tercera Guerra Mundial va a venir por la falta de agua. Bueno. Bueno, bueno. Y en crisis de agua estamos. Estamos en crisis. Juana, pasando a otro tema. Es un tema, señores, que uno siempre lamentablemente tiene que tocarlo. No entiendo si es porque siempre hay algo nuevo que surge cada día, todos los días, algo en forma negativa. Señores, y es que yo vi un titular donde dice, leo, alumnos del liceo entran en pánico tras alegadamente hacer contacto con espíritus. Yo a veces no encuentro ni qué decir, señores, porque no sé qué es lo que está pasando. No sé si hay, están echando algún químico, digo yo, o algo que tiene a los muchachos como, no sé, en cosas extrañas. Porque dice que el pánico se apoderó de al menos 10 estudiantes del liceo secundario, profesor Juan Bosch, de la provincia de Asua, por presuntamente ver espíritus. La situación provocó que la dirección del plantel educativo despachara a los estudiantes antes de finalizar las horas de clase. Otras situaciones se han presentado en otros centros educativos de las provincias de Baní y de la Altagracia, perdón, cuando supuestamente alumnos vieron al diablo. Señores, estamos en época de cuaresma. Yo recuerdo que mi madre decía que para estos tiempos, para estos tiempos de cuaresma, le gustaba mucho pasar este tipo de situaciones. Sobre todo a nivel de los campos. La gente andando, tú sabes que de noche, esos campos que antes pues ni siquiera tenían, tenían luz, que apenas pues se veían con la luz de la luna y las estrellas. Solían pasar este tipo de cosas en la época de, en la época de cuaresma. Y algunos, otras personas de esa época también decían de que el diablo anda suelto. Pero señores, estos, eh, eh, ahí me gusta ese tipo de cosas y sobre todo con los hombres. A ver si reflexionan, eh. No lo creo, para mí ellos están llamando la atención. A ver si reflexionan, a ver si reflexionan. Bueno, si es cierto, pues que les sirva de reflexión y que realmente pues yo no les voy a decir que no es que se vayan para la iglesia, que se vayan para tal o para cual. Pero que reflexionan un poquito sobre eso, sobre el ritmo, el ritmo de vida que está llevando la juventud dominicana en estos precisos momentos. Bueno, si esto sirve para que comiencen a cambiar de vida, yo me apunto. Yo, no, si es para cambiar de vida en buena forma, ok. Pero señores, para mí los jóvenes están llamando la atención. Y es que están pasando muchas cosas con nuestros jóvenes. Hay que verlo. Con nuestro futuro. Si no están consumiendo. También lo pensé. Digo yo, cuidado que hay algo nuevo que lo están repartiendo en las escuelas, en alguna. Porque ya se ha visto casos en otras escuelas que ha pasado lo mismo. Que han visto que al diablo, que se montan, no sé. Hay estos para los pacientes que provocan alucinaciones y todas estas cosas. Yo digo, cuidado que quizás estén consumiendo algo y esté pasando esto. Deberían de verdad analizar bien esto, en serio, eh. Deberían de analizar bien esta situación. Eso era lo que yo iba a decir. Lo que sí es que verdaderamente a esto se le debe de prestar un poquito más de atención. Ya no ha pasado una sola vez. Ya ha pasado varias veces. Y creo que debe de haber una inspección o algo, ¿no? ¿Algo a fondo que le educa? ¿Qué es lo que está pasando verdad? No, que si en la escuela no hay, no sé si habrá. Pero si hay y no es suficiente porque se pide ayuda al ministerio de enviar, qué sé yo. Porque a veces pueden haber varios psicólogos, pero aparecen otros psicólogos que tienen mucho mayor experiencia. Y pueden manejar mejor el tema. Entonces que se busquen de cualquier otra institución de educación. Si no hay en el plantero, si los que están ahí pues no se sienten como tan, ¿verdad? Para tratar este tema. Pero que se les dé seguimiento. Se les dé seguimiento y que se reúnan con todos estos jóvenes que dicen haber visto lo que sea. Y tratar de interrogarlo en este sentido, ¿eh? En el sentido psicológico. Y ver, para tratar de descubrir realmente. Sí, qué es lo que está pasando. Y si hay algo más o si hay algún consumo de algo o no. Y tratar de ver la veracidad de esto, ¿eh? Porque, por lo menos en mi tiempo, no veía el mago de hoz. Pero ya eso, ¿verdad? Que era un fantasma. No, el fantasma picarín. El fantasma picarín. Que te salía por donde quiera y se cruzaba así por las brechitas de la puerta. Pero ya eso, esos muñequitos no lo dan. Esta generación no disfrutó de eso. Así que no creo que estén viendo. No, y en día te dicen cómo lo hicieron eso. Así mismo, así mismo. No creo que ellos estén viendo al fantasma picarín. Así que esto realmente debería de ser analizado en serio. Porque ya van varias situaciones. Sí, varias situaciones que se está dando. Entonces, algo hay. Sí. Algo está pasando. Entonces, eso es bueno ya. De que comiencen a investigar a profundo qué es lo que está pasando. Bueno, señores, nos vamos a ir a unos comerciales. Retornamos en breve aquí a su programa a las mañanas del 56. ¡Gracias!